No sé lo que tiene, que me tiene todo el día Pensando, sueñando, carrería Modelo de pasarela, caminando por la acera Todos la quieren mirar Lo que tiene Paso el tiempo contigo hablando Y me dice que sola se entretiene Se gana lo suyo, no le gusta lo de otro Solo se mantiene Quiero olvidarme, pero mira que no puedo por lo que tiene Ah, ah, lo que tiene Ah, ah Podría escribirte todo un libro Pero no sería un cuento No sé ni cómo escribirlo Malo, pero lo lleva adentro Me dice que soy aburrido Que yo no la llevo pa'l centro No me gusta el atocigo A sola disfruto el momento De lo que tiene Y si que tiene Y va y se viene Quiere dos nenes Una casa y un Mercedes Aunque faene No hay noche que no frene No hay quien la llene Si su corazón la deja Lo que tiene Lo que tiene Lo que tiene Paso el tiempo contigo hablando Y me dice que sola se entretiene Se gana lo suyo, no le gusta lo de otro Solo se mantiene Quiero olvidarme, pero mira que no puedo por lo que tiene 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 Otro día echándote de menos Porque de tus besos ya no puedo olvidarme Y aunque no te diga mucho que te quiero Sabes que no duermo sin primero pensarte Y yo sé que a veces no soy sincero Pero mami chula no quiero lastimarte Sabes que es lo nuestro verdadero Y tengo mis canciones para dedicarte No sé lo que tiene Que me tiene Todo el día Pensando Soñando Que eres mía Cuando no te veo Yo siento una agonía Como si estuviera Pocándome un policía Y me dice Que no andes con otra Si supiera Lo que por ella haría Y tus padres No te quieren conmigo Por eso que siempre Nos vemos con días Modelo de pasarela Caminando por la acera Todos la quieren mirar Ella me pelea Pero dice que no se la pero Yo no soy cualquiera Y en la noche va a llamar M.C. Manela Oye, soy una normal Tanja Panamera Yo no la llevo a cenar Rota por la arena Con su cuerpo de sirena Dice conmigo Se queda Y yo no me dejo casar Tú sin mí ¿Qué vas a hacer? Yo debo de aprender Ahora estar sin ti, mujer No avanzó la mano ese No puedo tocarte Entonces tú bórrame No puedo soportarme Chao, pa' sentirme bien No sé qué tiene Pero sus amigas le dicen Que el Benny es un bandido Y eso no conviene Esa sabe que me celan Me paseo con la tola Y eso le entretiene Pero el J-Cob no se enamora Y eso le impresiona Porque no se puede Como No se puede Como Lo que tiene Paso el tiempo contigo Hablando y me dice Que sola se entretiene Se gana lo suyo No le gusta lo de otro Solo se mantiene Quiero olvidarme Pero mira que no puedo Por lo que tiene Ah, ah, lo que tiene Ah, ah, lo que tiene Paso el tiempo contigo Hablando y me dice Que sola se entretiene Se gana lo suyo Se gana lo suyo No le gusta lo de otro Solo se mantiene Quiero olvidarme Pero mira que no puedo Por lo que tiene Por lo que tiene Como el que tiene Toda la Cameron Es bril sufiata Hablando y me dice Hoy es bril el catarón Es bril sufiata Hablando y me dice Hoy es bril el catarón Es bril el catarón Bril el catarón Se acaba LF